Hola mi gente, bienvenido una vez más a nuestro canal aquí en casa con Janet y hoy les tengo rapidito un product review pero antes de hacer ese product review les tengo que decir un disclaimer y es como siempre digo mi gente no todo lo que trabaja para mi trabaja para ti y no todo lo que no trabaja para mi quizás pueda trabajar para ti ok, so esta a tu descripción si quieres obtener este producto y darle una tratada una tratada tu en tu hogar y maybe si lo haces pues puedes venir para atrás y decirme como este producto trabaja para ti esto no es un sponsor video, no soy sponsor de nadie, esto lo compre con mis propios chavitos para mi propia necesidad si acaso no saben, yo parezco de herniated dose, o sea discos dañados, parezco de carpal tunnel syndrome que es el problema aquí en los nervios donde se te duermen a veces los dedos y molestan tengo tendinitis y plantopsitis que tiene que ver con la planta de tus pies por debajo y alrededor del talón son unos dolores que a veces me dan y son para morirse pero siempre he tenido que tomar o pastillas como tramadol, flessorils o hasta antes me daban hasta percocet el cual las dejé al tiempo atrás porque me daban, me caían mal, luego de eso intenté estos productos, todavía los uso para los días que me duelen un poquito la espalda porque me ayudan bastante, pero lo otro que también me hacían eran que me ponían agujas en las espaldas y para decirles trabajaban bien, pero lamentablemente mi doctor se murió, estiró la pata, que Dios lo tenga en su gloria pero era un buen doctor y lamentablemente murió, pero me ponía a dormir antes de ponerme las fugas, las agujas y yo no las sentía pero luego de eso, pero luego que murió no pude conseguir a nadie que me pusiera a dormir antes de meterme esas agujas esto es lo que uso para aliviar mis dolores, lo que trabaja para mí no es mejor trabaja para ti pero quise venir aquí para dejarte saber lo que estoy usando en el momento que trabajas 100% y donde me ayuda a seguir hacia adelante haciendo mi trabajo, antes de enseñarte la que compré, te voy a enseñar una que tenía antes que es de la marca Easy Home traían dos cables porque el otro se me perdió, no sé dónde está, pero esta era bien buena, es barata te voy a poner el enlace de esta en la descripción abajo si lo consigo, por si quieres empezar con esta y vuelvo y repito mi gente, vayan y hablen con sus lectores antes de probar estos productos esta usa batería y como pueden ver, ahora tengo la lejera esta usa batería y como pueden ver es una unidad más larga una de las cosas pues que no podía ponérmela en el bolsillo porque se salía, se caía pero te voy a enseñar la unidad que conseguí es de la marca Ketom o de la compañía Ketom viene con esta bolsita donde tú puedes echar viene con dos cables adaptadores para tú poner los electro pads y te voy a enseñar qué es eso, en un momento, cada cable tiene dos conexiones oh dios mío señor que enredo, y lo tenía desenredado mi gente este es el otro cable con las otras dos adaptaciones después trae un tercer cable donde tiene cuatro adaptaciones y este lo uso para poner todos los cables en mi espalda o si quiero poner dos en este lado, dos en este lado, a la misma vez que es lo mismo con estos, pero si quieres más que usar un solo cable pues lo puedes usar viene con el adaptador para la electricidad y el cable para darle charger a la unidad esta es la unidad aquí, antes de prenderla, déme enseñarte con qué más vino vino con los cuatro pedazos, cuatro pedazos cuatro de los electro pads, cuatro de ellos estos los estoy usando vino con estos dos chiquitos y después vino con dos de los más grandecitos estos son los que estoy usando hasta el momento una de las cosas que trajo también mi gente este plastiquito aquí porque ahí tú puedes poner los electro pads que estás usando el paquete de la descripción de esta caja dice que tú puedes usar cada electro pads hasta 30 veces te dura hasta 30 veces porque son reusables ahí es que pongo esa esto que estoy usando cuando tú lo sacas de la bolsa vienen así en su plastiquito como este tú lo remueves de aquí así y los conecta a la tiene una conexión como puede ver y tú los conectas ahí después los saca y lo pega en el lado donde tú quieres que te dé la electricidad o el masaje por decirlo de esa manera cuando terminas de hacer eso cada uno tiene una adaptación en la parte de abajo eso va aquí adentro de la unidad como pueden ver así entonces la unidad tiene un botón para prender y prende de esta manera bien bonito tiene 10 opciones para escoger 10 maneras de cómo dar masaje a esa área donde tú estás aplicando puedes moverlo hasta 4, 5, 6 cada uno son diferentes son 10 la parte de abajo la T te da los minutos tiene de 5, 8 a mi perdón es que no veo tiene 10 minutos 20 minutos 30 minutos 40 minutos 50 minutos y después 60 minutos ah déjame ver si puedo cambiarlo como pueden ver cambia de opción tiene 10 diferentes opciones para dar masaje a la parte donde vas a darle masaje y después tiene el A y tiene el B si lo cada uno tú lo programas para esa área después no sé si lo ves subiendo ve que va subiendo y el otro lado es para bajar y honestamente mi gente yo lo pongo en el número 3 o sea en la rayita número 3 porque tiene mucho power y es bien bueno después que lo lo termino de usar saco lo pongo para atrás en el plastiquito y lo pongo en su bolsita lo bueno de esto como dije es que trae esta bolsita donde tú puedes poner la unidad y puedes poner los cables tengo que desangedar este son cables bien largos o puede porque te da la habilidad de ponértelos en la parte donde necesitas darle el masaje y te puedes arrepostar en la cama no lo puedes darte el masaje y queda así y te lo llevas para tu casa a donde tú quieras en la bolsita en la cartera lo puedes poner en el carro o donde sea lo bueno de esta unidad es que también puede estar no lo recomiendo nunca lo he tratado pero que yo nunca me voy a poner algo en mi cuerpo y lo voy a conectar a la electricidad y dejármelo pegado pero la unidad dice que puedes pegar esto en la pared y ponértelos electro pads y darte masaje de esa manera no lo recomiendo porque si hay un cortocircuito hay madre de ti ok so mejor cárgalo hasta que esté cargada úsalo y dura mucho también la carga dice que dura creo que son 30 días también la carga según tú le das el uso trae con el manual y un de eso de una tarjeta de servicio pues si tienes problemas con la unidad puedes llamar para que te digan como perdón arreglar la unidad pues viene tiene como te dije dos outputs los outputs son estos dos laditos de aquí y tiene 10 formas de tú darle masaje al cuerpo que ya te enseñé tiene la batería rechargeable porque es carga se puede recargar te indica cuando la batería está gastada y tiene los adapters para cargar como ya te dije y nada mi gente ahora sí dice que si tú pareces de ataque epiléptico de high blood pressure presión alta con fiebre cáncer enfermedades infecciosas tumores malignos hace recientemente tuviste una operación parece de problemas de la piel estás embarazada o tienes dolores que todavía un doctor no ha podido decir es esto o problemas que tenga que ver con los monitores del esqueleto que no lo uses hable con tu doctor primero por eso les digo cualquier producto hable con su doctor primero pero esto es lo que trabaja para mi mi gente lo recomiendo totalmente hasta júpiter porque es bien bueno y voy a dejar los enlaces de los dos en la parte de abajo por si quieres comprar uno o el otro porque este es un poquito más barato este es un poquito más caro pero te llevas el bank como dice bank for your bucks porque lo puedes recargar eso es todo por hoy mi gente espero que les haya gustado este video si tienes esta unidad y lo has probado en tu casa déjame saber en los comentarios abajo como ha trabajado para ti y si no y te gustó este video dale un thumbs up suscríbete al canal si no lo has hecho y compártelo con tus amistades y familiares porque tu no sabes si alguien necesita uno de estos productos y le quiere dar una tratada para aliviar sus problemas de dolor de musculares o de la espalda diciendo eso como siempre digo mi gente nos vemos hasta luego y haz bien y no mires a quien chao